El cantante de Puerto Rico, Chayanne, desbordó sentimientos en sus seguidoras, con sus melodías y su baile inconfundible, aunado al espectáculo de luz y sonido que presentó en la ciudad de Morelia que llenó de ambiente a los presentes. Y soy súper mega fan de Chayanne, lo amo y vean, le hice un cartel, hice una lona también. Amo a Chayanne, lo amo con... es mi súper artista favorito número uno. Desde temprana hora comenzaron a llegar al Estadio Francisco Villa cientos de seguidoras del puertorriqueño para presenciar en el escenario su talento y la presentación de su sencillo Humanos a Marte, incluido en su nuevo material discográfico que lleva su nombre. Ay, estuvo genial, me encanta Chayanne. La que me dejó apónica, oye, este... La de... bueno, la de tu pirata soy yo, pues un día alucine y matador, yo creo que fue la que más... Que vuelva pronto, que regrese nuevamente pronto a Morelia. La corta duración de la presentación del cantante no impidió que las gradas se llenaran de ambiente con temas como Y tú te vas, boca a boca, fiesta en América, contagiando de alegría a propios extraños que pasaron una noche inolvidable. Para Cuasar TV, César Hernández.